Conecta el micrófono Exijo amplificación No quiero dejar de escuchar No quiero dejar de tocar Nunca he sido mejor de lo que soy aquí Viajamos kilómetros Buscando enseñar y yo Llegamos a médicos A vientos de escucharlos Nunca he sido mejor De lo que soy aquí Conecta el micrófono Exijo amplificación Nunca he sido mejor Mejor de lo que soy Nunca he sido mejor Mejor de lo que soy Nunca he sido mejor De lo que soy aquí Heer 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 Heer